Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al. Pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Valeria sigue con pésima actitud en Hexatlón México. Su decisión eliminó a una de sus compañeras. Gracias a sus acciones, el equipo rojo pagó por las consecuencias y terminó por mandar a eliminación a una de sus atletas más destacadas. La competencia del Hexatlón México cada día se acerca más a su etapa final. Es por eso que ahora más que nunca, los atletas tienen que demostrar todo su empeño y pasión para poder sobrevivir a los futuros duelos de extinción. Gracias a esto, es que diversos atletas han ideado planes para poder beneficiarse por encima de sus compañeros y así garantizar su lugar dentro del Hexatlón México, demostrando así que cualquiera pude aprovecharse de hasta el más mínimo inconveniente. Fracasó en Hexatlón México. Los fans no la quieren pero podría ganar esta temporada. Tal fue el caso de Valeria del equipo rojo, quien ideó un plan para evitar ir a un duelo de lanzamiento y de esta manera evitar estar fuera de la competencia. Sin embargo, sus acciones ocasionaron que una de sus compañeras pagara por su egoísmo. ¿Por qué Valeria rechazó la petición de su equipo en Hexatlón? En el minuto 1 y 50 de la última transmisión del Hexatlón México, se observa cómo es que Valeria se le acerca a sus compañeros y les informa que ella no puede hacer un tiro de lanzamiento, por lo que de esta manera evitó ir a un duelo que la pudo haber hecho calificar para el duelo de extinción. Esta acción no tuvo muy contentos al resto del equipo rojo, pues aseguran que la joven se ha aprovechado de la situación para participar en retos que únicamente le son convenientes a ella. Gracias a este reto, es que una de las compañeras de Valeria de la Escuadra Escarlata fue enviada al duelo de extinción y según lo apuntan los rumores, incluso podría ser eliminada en el duelo que se llevará a cabo el próximo domingo 8 de enero. ¿Quién es la eliminada de este domingo 8 de enero en Hexatlón México? Según con información compartida por la cuenta de filtraciones en Instagram de arroba survexa-bajo news, Yamilet Scárcega será la siguiente atleta roja en abandonar la competencia deportiva. Su eliminación no fue del todo debido a su bajo rendimiento en la competencia, pero las decisiones de Valeria de no competir en el duelo de lanzamiento fue uno de los grandes impedimentos para que la joven pudiera seguir dentro de las playas dominicanas, pues esto la puso bajo máximo peligro durante el duelo de eliminación. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información, hasta la próxima.